Sí, eso es lo importante, ¿no? Sacar un gol de su jugada en casa y llegar con la mejor mentalidad de Santa Cruz a seguir a sacar el partido delante de Diego. Gracias a Dios se nos abrió el arco. Empezamos con el primer gol. Ese es un gran paso igual para que se vengan los demás goles. No, me siento muy contento, muy agradecido con él por darme la oportunidad de estar aquí. Sí, sí, como todos los partidos, es una final muy complicada y vamos con la mentalidad que vamos a ganar ahí. Sí, se me dio un centro y mi compañero lo cambió de palo y gracias a Dios estuve ahí, ¿no? Para disfrutar. Y sí, les mando un saludo a mis padres que están en Santa Cruz que me están apoyando en todo momento.